Hola, hola mis haul lovers, ¿cómo están? En el día de hoy, como vieron ya en el título de este video, les traigo un haul Es un haul un poquito random, con cositas de aquí, de allá, de todas partes Así que bueno, mi cabello es de Jesus Style No puedo hacer nada con el mío Así que lo resolví así Así que bueno, vamos a comenzar con las cositas que tengo para mostrarles el día de hoy Recuerden que los enlaces de lo que tengan la ceba estar en la descripción Como siempre, también si hay cupones van a estar en la descripción Así que bueno, recuerden abrirla Y ahora sí, vamos a comenzar Y bueno hermosas, les cuento que vamos a comenzar con una novedad Y resulta que Dosier ha sacado perfumes de una sección que es original de ellos Lo que quiere decir que son creaciones que no van a encontrar en otro lugar Sino que son propios de ellos De los cuales, en esta ocasión sacaron cuatro La vez anterior sacaron tres, me enviaron los tres Ahora me enviaron una de esas fragancias que viene en este paquetito Que vamos a abrir por acá Y les voy a contar un poquito sobre cuál es la idea antes de mostrarles Así es como viene La caja de los perfumes originales de ellos es en este color naranja Y la van a identificar porque justamente tiene un sellito Que dice Dosier Originals La colección lleva por nombre de Speak Easy Collection Y como les dije, trae cuatro fragancias Ellos me enviaron una, las cuatro fragancias que trae Una es Gold Ron Amber Que es como una, es una fragancia para esas personas que les gusta ese toquecito Como picantico, fuerte, que tiene frutos secos Que está como mezclado entre algo dulce, frutal Pero con ese toque de ron Esa viene siendo la Golden Ron Amber La Fresh Margarita Lime Que es de hecho, justamente la fragancia que me enviaron a mí Esa es una fragancia más explosiva Obviamente cítrica, como su nombre lo dice Y es como una fragancia inspirada en ese tipo de margaritas Frozen, lo cual está muy chulo Y como la tenemos aquí, vamos a hacer una pausa en las dos fragancias que me faltan Y vamos a ver qué tal está acá Porque yo no he probado la fragancia Lo dejé todo como para probar con ustedes Vamos a ver, esta es como una fragancia perfecta para ahora, para verano Por ese toque como frutal, medio cítrico Y ese toque como margarita Huele súper bien, honestamente cítrico Pero, ojo, porque yo no soy amante de los perfumes cítricos Y este siento que no es un cítrico tan cítrico Es una fragancia que se siente fresca Es una fragancia que se siente cítrica Pero no es como exagerado El toque cítrico que tiene Además, efectivamente sí Se siente como un toque así de esa margarita Frozen Perfecto para utilizar en una noche de verano Algo así, me encanta Es de verdad que súper fresca Así que, mi visto bueno para esta de acá Entonces, las otras dos fragancias que lanzaron Que me quedan son La Smoky, Mezcal y Cucuber Esta tiene un extracto como más ahumadito Esta fragancia Tiene también agave y notas verdes Es como un contraste entre notas verdes Y un pelín así más ahumado según la descripción Luego está la fragancia Bubbly Sprit y Bitters Yo sé que no está bien pronunciado Pero entendieron Esta fragancia tiene notas ya un poquito más como dulzonas Dice que la sensación está inspirada completamente En toques dulces y como un cóctel Spritz Está súper chula Esta es la segunda que quiero probar Creo que mis dos favoritas serían esa Última y esta acá Que es cítrica Pero no es un cítrico muy fuerte Me gusta Serían como basado en las notas que estoy viendo Las dos que más me gustarían Honestamente siento que esta colección Es más acertada a las cosas que me gustan A las fragancias que me gustan Porque en el lanzamiento anterior De 200 Originals Habían fragancias que yo sentía bastante masculinas A pesar de que eran como unisex Podían usar mujer o hombre Saben que puedo usar lo que quieran Yo pongo lo que quiera Pero sí me encanta como sentir esas notas Un poquito más dulces Más frutales O yéndose a lo cítrico Por eso cuando siento que las notas son muy masculinas No va dentro de lo que me gusta usar Y como me gusta oler Esta sí Esta colección La verdad que tiene notas muy interesantes La próxima que voy a pedir Va a ser la que parece un Spritz Pasemos ahora a este paquetito pequeñito Que fue un pedido que hice muy pequeño En Sephora Resulta que yo había pedido Un Dicam de la fragancia Flower Bone Ruby Orchid Y luego vi este set Lo pedí porque está genial Para llevarte de viaje Viene así Este tiene un precio de 50 dólares Y trae el Flower Bone Nectar Mi favorito de la vida El Flower Bone Y el Flower Bone Ruby Orchid Está súper chulo Este set por 50 Cada fragancia Trae 0.24 onzas Que son 7 ml Está súper bien la cantidad Siento yo O sea lo mejor de todo Es que está súper bien Para llevártelo de viaje Yo con esto O sea yo nunca viajo con El frasco completo Entonces me encanta Poderme llevar Uno pequeñito así De mis fragancias favoritas Que honestamente Ahora mismo Son estas dos De acá El Nectar y el Ruby Orchid Tengo que Tengo el Nectar completo O sea en botella Grande Pero lo tengo que pedir Otra vez Porque lo tengo casi acabado Y también quiero pedir El Ruby Orchid Pero aproveché eso De ahí Y lo pedí Y lo próximo Son ya dos muestras Me enviaron unas muestras De la base Profil de Fenty Beauty Entonces me enviaron Todas estas tonalidades Una pequeña muestra Está súper bien Porque creo que es suficiente Para encontrar mi tono Y para probar Y también me enviaron Esta acá De la base De Ilia Que también es una base Que quiero probar Me enviaron como tonos Vamos a decir medios O sea como una gama de tonos Que está súper bien Para yo combinar O encontrar el mío Yo de hecho diría Que aquí tiene que estar el mío Pero sí También hay un tono oscuro Que está súper bien Una muestra sí Puedo utilizar para otras cosas Y esta viene con seis tonalidades Para probar Y bueno hermosas Ahora les voy a mostrar Unas cuantas cositas Que pedí En Fashion Nova Tengo muchísimo Que no les mostraba Nada de Fashion Nova Vamos a comenzar Con unos accesorios Los primeros son Estos aretes De acá Estos son en forma De corazón Brillan súper lindo Miren ese brillo O sea de verdad Que está súper lindo El brillo Son unas argollas En forma de corazón La verdad me gustó Sobre todo el brillo Que está muy bonito Para utilizar De noche Los siguientes Que son también De Fashion Nova Son estos de acá Estos me los tuvieron Que haber visto Ya puestos En algún videito Porque grabé un haul Con ellos puestos Son muy lindos Me encantó El tema de que sean dorados Y luego como todo La parte de abajo Blanco Con otros detalles dorados Quedan muy bonitos Muy muy bonitos La verdad me gustaron Muchísimo Se ven como delicados A mí la idea de estos Fue como Ponérmelos Cuando me hago una cola Una cola como bien alta Y quiero que se vea El arete ahí Bien vistoso Bien grandecito De los dos Es mi favorito Vamos ahora Con otra cosita De Fashion Nova Vamos a ver Porque todas estas cosas Las ordenó mi tía Entonces ¿Qué pasa? Que yo no tengo los links Así que voy a tratar De conseguirlo Miren este bolso de acá Súper bello Me encanta Como el material En que está hecho Que no es como glitter Pero tiene su brillo Súper bonito Trae como Un brochecito aquí Y luego adentro Trae una cadenita Plateada Se siente bien La verdad Está pesadita Y se siente súper bien En la parte de adentro Viene así Súper sencilla A mí me gustó La verdad Me la encontré Muy bonita Para una salidita De noche Está súper lindo Y más negro así Vamos ahora Con Un conjunto De Fashion Nova También Este viene Con un crop top Así es como se ve El crop top Viene con un solo hombro La verdad Viene súper bien Porque viene con doble tela Bien forradito Y todo O sea Súper bien No transparenta Para nada Y el top Es como Lica Bastante elástica Los pantalones No estiran Los pantalones Son como una tela Como Estas telas Aquí le dicen sudador A ese tipo de pantalón Que tiene una tela Como parecida Medio tela Que Que repele el agua Algo así No sé si me explico Pero bueno Viene con un pantalón En turquesa también Con unos bolsillos En los lados Y bolsillos también En diagonal En la parte de arriba Del pantalón Y bueno Está bonito La verdad Está súper bien Para ahora Para el verano Hablando de verano Otra pieza Fashion Nova Para verano Es este set de acá Este no me lo voy a probar Es todo transparente Simplemente va arriba De un traje de baño Se ve muy bonito También como toda tejida También como toda tejida Sueltita Mi tía dice que no Pero yo siento que la ropa De fashion Nova Corre Bueno Algunas piezas Hay que estar pendientes Porque corren un poquito Pequeñas Porque esta es talla L Ustedes saben que yo nunca Nunca pido Cosas en talla L Y esta de acá L Me queda perfecta De cintura Perfecta La parte de arriba Todo Todo Perfecta Que la amé Para ahora Para verano Para llevármela para la playa Con un traje de baño Debajo Espectacular Lo siguiente Que tengo para mostrarles Es un paquete de Shein Este paquete Es de los nuevos glitter Que Shein Ha lanzado Que viene como una botella Una cosa más Cuchi Más bonita Yo tampoco la he sacado Porque estaba esperando Estar aquí Para sacarla Con ustedes Salgan ahí atrás De mi haciendo de las ulas La caja viene así Entonces como se ve La caja Del producto Parece prácticamente Como si fuera un perfume La verdad Cuando lo abres Viene súper bien protegido Miren como viene Adentro de un plástico Esto está súper viral En redes sociales Porque todo el mundo Está como que Wow El brillo Que esto deja Así es como se ve La botella Dice Chiclam Por acá En dorado Esto de acá El dispensador Es doradito También Se ve súper lindo La botella parece Prácticamente un perfume Y esta parte de acá Es cristal Vamos a ver ahora Cómo se ve esto Pues cómo brilla Ya en la piel Viene súper protegido Con todo el sticker Toda la cosa Para que no se bote nada Voy a ponerlo como acá Cuando lo aplicas Wow Está demasiado bello Yo quisiera Que ustedes pudieran ver esto Es un brillo súper lindo Los destellos son dorados A la vez se ve como Reflejos medio verdosos Levemente Brilla súper lindo Súper súper lindo Yo no sé si lo puede Agarrar la cámara Ahí desenfocado Pero créanme Que esto brilla Demasiado hermoso Ustedes lo piden Y se van a acordar de mí Les va a fascinar Creo que desenfocado Es la forma en que Mejor se puede ver Un poco El brillo Pero es que ahí Se ve como muy claro Créanme que esto está Hermoso 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 No sé qué tanto Pudieron ver Honestamente A mí como primera impresión Me parece un producto Muy bonito Que vale la pena Tener Cuando le paso la mano Se cae un poco Eso sí Pero creo que si te pones Alguna cremita En la piel Y luego te lo espolvoreas Te lo pones Ya se va a adherir Mejor a la piel Así que Es simplemente eso Pasemos ahora hermosos A las últimas Dos piezas Que tengo por acá Estas Ya las vieron O sea Solamente que las pedí En otro color Y ahora las pedí En negro Igualitas Ni siquiera Ni siquiera sé si me la pruebe Porque de verdad Han visto esto En todos los colores Ya yo se los muestro Porque igual Les dije que lo iba a ordenar Y varias de ustedes Me dijeron que Mostrara en color negro A ver como se veía Y es el body este Que he estado pidiendo Que tiene toda la espalda Al descubierto Queda cruzado Los broches aquí Están súper bien Además queda Casi tipo tanga Con lo cual No se marca detrás En la ropa Ustedes vieron Cuando pedí el pantalón blanco Y pedí el beige de este Que no se marcaba Absolutamente nada Estos bodies Están súper baratos Y la calidad está muy buena Vienen forrados En la parte de adentro No se transparenta nada Así que nuevamente Se los recomiendo Ya yo lo pedí Este negro El color beige Y pedí también Un color como Marroncito ladrillo Más o menos Que también lo amo demasiado Y los tres Son la misma cosa La misma calidad Y también pedí Este pantalón de acá Negro Yo lo pedí Para ponerlo junto Pero la verdad No necesariamente Al final voy a poner Este pantalón Con un tipo de crop top De camiseta negro Que tengo Y se ve súper lindo Este también lo pedí En rosado fucsia Lo tengo en un blanco Medio beige Y lo tengo en este negro Ahora Y creo que De los colores que he pedido Los que más les recomiendo Es este negro Y también el fucsia Ojo con la talla Yo los pido Talla S Y siento que para hacer Talla S Como la ropa de Shein Siempre los pantalones Siento que corren grandes Para hacer talla S Este corre un poquito pequeño Porque me queda Bien pegado Me gusta como me queda Me gusta bastante Así que bueno Solo les dejo el detalle Ahí para que sepan Está muy bien Me encanta el color Me encanta como está hecho Queda súper alto Que es lo que más me gusta Todavía De estos pantalones La tela está perfecta Para ahora Para verano Porque es una tela O sea No es como el típico jean Que tienes ahí pegado Sino que eso es una tela Más fresca Y que sea tan alto Te permite ponértelo Con crop top O cualquier cosita así Bien cortita Pero bueno hermosas Esto ha sido todo Por el video haul Del día de hoy Espero de verdad Que te haya gustado Ha sido un haul Un poquito corto Random Así rapidito Con cositas Que había pedido Si te ha gustado Recuerda regalarme Ese hito arriba Comparte el video Suscríbete al canal Si eres nuevo Y aún no te suscribes Y ahora sí Nos vemos en un próximo video Alana Chao